Más información www.mesmerism.br Carlos Ipanamarco, lo gana 1-0 el cuadro de Portigares con un gol del Chico y Alzo. Toque para adentro nomás, un toque en diagonal, un ingreso en demoniado del Chiqui. Lo gana el cuadro de Portigares por 1-0, Cristian Alfaro Rodolfo. Lo comentamos todos a los 4 minutos. El primer gol del depo, muchachos. Atención que le roba el cuadro a Lila. Ataque, se mete al área y viene el tiro en diagonal. Lo salvamos muchachos. Sector sur oriente en estadio, plano aéreo, todos arriba. La salvó el arquero Cristian Fuentes. Tía, los puños del arquero Matamala. Marcone le metió un tacolazo, viene el tiro de Ullarsun. Notaba la tapada de Matamala. Tiro libre para el cuadro de Portigares. Díaz le puede pegar directo. ¡Díaz! La plata se va. Y el saludo para Raquel Reyes. Y que le den permiso para el 27, sí, hombre. El toque largo del Chico y Alzo buscando. Díaz, 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 Díaz. Díaz, Díaz, Díaz. Díaz, Díaz, Díaz. Estaba adelantado. Díaz, se anula el segundo gol. Díaz, sigue Díaz para el cuadro de Portigares. Fuera del área. Díaz, el centro de Díaz. ¡Escolador! Offside, 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 offside. López Arso. La recupera el cuadro de Portigares. Matín, estiré, frené, por la banda derecha. El centro de Atilé, unos 10 receptores. Matín de Sotomayor para el cuadro de Portigares. Concepción, el centro de Sotomayor. Buscando a Vargas de cabeza. No pudo peñar la Vargas. Cuidado con el rebote, muchachos. Viene el tiro. Por el largo de Molina, buscar a Gomara. ¡Corre, Gomara! ¡Gomara, Gomara! ¡Gomara, que va a ingresar el área! ¡Era el segundo, Daniela, es una buena contra de Gomara!